A ver chicos, vamos a ver, ¿qué prefieren? ¿Comer comida china todo el tiempo? ¿O comer comida mexicana todo el tiempo? ¿Qué prefieres? La de mexicana ¡Órale! A ver, ¿cuántos nos venimos aquí del lado de México, chicos? ¡Uy! ¡Bien poquitos! ¡A nadie le gusta la comida de México! ¡No! ¿Por qué? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Carim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¿Qué piensas quieres? Chicos, el día de hoy jugaremos ¿Qué prefieres en Roblox? Vamos a empezar con la primera ronda, chicos Les explicamos de qué va el juego Van a salir dos preguntas y tenemos que elegir una La primera es la siguiente ¿Qué prefieren? ¿Ser un personaje en perdidos? ¿O ser un personaje en héroes? ¡En héroes! ¡En héroes! ¡Uy! Estas son dos series, chicos La de perdidos y la de héroes No sé si ustedes la hayan visto Pero la que más nos gusta es la de héroes ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Muy bien, vamos a ver, chicos Porque ahorita se van a encender las luces ¿Y de dónde somos más? Creo que somos más de héroes Y ahora tenemos que salir, chicos A una batalla contra los que les gusta la de perdidos A ver quién gana A ver quién gana A ver Hay que buscar a los del equipo azul ¿Dónde están los del equipo azul? Mira, ahí está uno Ahí está uno ¡Bien, amiga! Lo derrotaron Aquí hay otro del equipo azul Aquí hay otro del equipo azul Hay que darle Hay que darle Hay que darle Y ha ganado el equipo rojo Fuimos nosotros Chicos, va la siguiente pregunta Vamos a ver qué escoge Karim Por cierto, conforme vamos ganando rondas Y todo eso Podemos ir mejorando nuestra arma Nuestra arma ahorita es un palo de esos Para hacer tortillas ¿Verdad, Karim? Un rodillo Entonces, ahorita vamos a cambiarlo A ver, chicos ¿Qué prefieren? ¿Jugar usando un control O jugar juegos con teclado y ratón? Con control Con control ¿Te gusta más? Chicos, a Karim le gusta más con control ¿A ustedes cómo les gustan más los juegos? Chicos, ¿a ustedes cómo les gustan los juegos? ¿Con control o con teclado? A ver Uy, somos más con control Sí, sí, sí Rápido, Karim Sal a la lucha Vamos, vamos, vamos Contra los que les gusta el teclado Acaba con ellos, Karim Ahorita nuestra arma está muy triste ¿Verdad, Karim? No pega muy fuerte Ahorita la vamos a cambiar, chicos Sí A ver Dale, dale A los del equipo rojo Tú eres el equipo azul A los de rojo, a los de rojo Dale, dale, dale Vamos, sí, sí, sí Lo tienes No, lo tienes Lo tienes, lo tienes A un solo golpe ¡No! Estuviste a punto de ganarle ¿Verdad? Mira, ya no me acuerdo ¡Uy! Mira, tiene la misma arma Tiene el mismo rodillo que tú Con ese empiezan todos Ahorita si ganamos varias rondas Nos van a dar para otro mejor, Karim Chicos, este juego de preguntas Está súper divertido ¿Verdad, Karim? Sí Vamos a ver cuál nos toca ahora, chicos ¿Cuál pregunta será? A ver, a ver A Karim ahorita dijo que le gustaba más Con control que con teclado A ver La pregunta ahora es, chicos ¿Qué prefieren? ¿Ser un estudiante por el resto de tu vida? ¿O ser un maestro por el resto de tu vida? ¿Qué te gustaría? ¿Ser estudiante o ser maestro? Estudiante ¿Te gustaría estudiar? Ajá ¿Sí? Sí A Karim le gusta mucho ir a la escuela A divertirse, ¿verdad, Karim? Sí Bueno, muy bien Entonces vamos a ver ¿Quiénes somos más? ¡Uy! ¡Está parejo! A ver, a ver, a ver, a ver Entonces vamos contra el equipo rojo, chicos Voy contra este Voy contra este Voy contra este Voy contra este Vamos, vamos Vamos a acabar Vamos a acabar con él ¡Uy! Aquí hay varios del equipo rojo Aquí hay varios del equipo rojo Vamos, vamos Vamos contra ellos Vamos contra ellos Aquí hay uno Aquí hay uno Miren cómo le estoy ganando Miren cómo le estoy ganando Casi acabo con él Casi acabo con él ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Le ganamos A ver, ¿dónde hay otro del equipo rojo? ¡Sí! Ganamos el equipo azul Chicos, comienza una nueva pregunta ¿Qué prefieren? ¿Tener árboles como brazos? ¡Oh! ¿O tener brazos de caimán? De caimán De caimán Caimán creo que es como un animal ¿No, Karim? Chicos, ¿ustedes qué hubieran elegido? A ver ¡Uy! Estuvo muy reñido, Karim Vamos contra el equipo azul Vamos, vamos Contra el que tiene la misma arma que tú Para que no te ganen tan rápido Dale, 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 dale ¡Uy! No, mejor aléjate Mejor aléjate Mejor aléjate ¡Uy! ¿Sí le ganaste a uno o qué? ¡Uy! Algo te tiraron ¡No, no, no, no! ¡Corre! Aléjate Mejor aléjate de los problemas ¡Ah! Si te alejas Va recargando vida ¡Ve por él, ve 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 por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡No! Te ganó al final A ver, chicos Vamos a ver ¿Qué prefieren? ¿Comer comida china todo el tiempo? ¿O comer comida mexicana todo el tiempo? ¿Qué prefieres? ¿La comida china o la mexicana? La de mexicana ¡Órale! Yo prefiero Híjole, me gusta mucho la comida china y también la mexicana Pues también hubiera preferido la mexicana A ver, ¿cuántos nos venimos aquí del lado de México, chicos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien poquitos! ¡A nadie le gusta la comida de México! ¡No! ¿Por qué? A lo mejor les pica, Karim Porque la comida de México a veces tiene mucho chile, ¿verdad? ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Karim! ¡Tú puedes, tú puedes! Se me hace que vamos a tener que cambiar de arma ¿Eres del equipo rojo? ¿Vas contra los azules? ¡No! ¡Todos van contra ti! Vamos a cambiar el arma, chicos Porque esta no nos gustó mucho, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Yo digo que este, Karim La espada negra ¿Qué te parece? ¡Sí! Vamos a equiparla A ver qué tal está A ver, chicos Vamos por una nueva pregunta A ver si ahora sí sale interesante ¿Qué prefieres, Karim? ¿Dejar de usar YouTube? ¿O dejar de usar Vine? Dejar de usar Vine ¿Vine, verdad? ¿YouTube no lo quieres dejar? ¡Sí! ¿Sí lo quieres dejar, YouTube? No, no lo quiero dejar Chicos, decidimos dejar de usar Vine Vine era una red social Algo parecida a YouTube Pero creo que ya ni existe ¡Uy! Mira Todos Vamos contra dos nada más ¡A super velocidad! Y estamos estrenando, chicos Una nueva arma Una espada negra ¡Wow! Creo que ya vamos a ganar No sé ni dónde están los demás Esto es una locura Esto es una locura Hay que buscar a los de negro A los azules, digo ¡Ah, ganamos! ¿Digo yo? ¡Wow! Le toca a Karim Sí Karim no quiere dejar de usar YouTube ¿Verdad, Karim? Sí, porque a mí me encanta ¿Te encanta YouTube? Sí, para ver a Ryan Muy bien Chicos, ¿a ustedes qué les gusta más? ¿Youtube o Facebook? ¿Qué prefieren? A ver, a ver, a ver Chicos, ¿qué prefieren? ¿Vivir para siempre? ¿O nunca poder vivir? ¿Qué prefieres? ¿Vivir para siempre? Vivir para siempre Karim prefiere vivir para siempre Antes que no vivir Pues yo creo que todos vamos a estar de este lado ¿No, Karim? Sí ¿Quién va a querer no vivir? A ver, vamos a ver A ver, chicos ¡Contra uno! ¡Todos contra uno! ¡Córrele, Karim! ¡Córrele, córrele a supervelocidad! ¡Acaben con él! ¡Acaben con él! ¡Acaben con él! ¡Acaben! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Karim! ¡Dale, Karim! ¡Dale, Karim! ¡Ya! ¡Ganó el equipo! Estuvo muy fácil esa pregunta Sí, qué fácil Todos obviamente iban a querer vivir, ¿verdad? Sí A ver, chicos ¿Qué prefieren? ¿Ser un esquiador profesional O ser un snowboarder profesional? ¿Qué prefieres, Karim? ¿Esquiar en el agua o en la nieve? ¡En la nieve! En la nieve, entonces snowboarder Vamos a ver Yo creo que la mayoría va a creer que es más divertido en la nieve que en el agua A ver, vamos a ver ¡Uy, no, Karim! ¡No puede ser! ¡Vamos a escondernos, chicos! ¡Vamos contra demasiados! ¿Verdad? ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, ya vienen por nosotros! ¡No, no, no! A ver, contra esta monita Por lo menos vamos a ganarle a alguien, Karim Por lo menos hay que ganarle a alguien del equipo azul Vamos contra este ¡Uy, no! Todo mundo detrás de nosotros Todo mundo... ¡No! A ver, ¿qué prefieren? ¿Tener un bebé dragón? ¡Oh, como el de cómo entrenar a tu dragón! O tener un bebé fénix ¿Qué prefieres? Un bebé dragón ¡Un bebé dragón! ¡Sí, yo también! A ver, chicos Yo creo que todos vamos a estar de este lado A ver... ¡Uy, está reñido! A ver, chicos ¡Comenzamos la batalla! Los que preferimos los dragones contra los fénix ¡Vamos, Karim! ¡Tú puedes! Tú eres azul, acuérdate Vas contra los rojos Yo le gané a ese Dale, 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 dale ¡Uy, no! Brinca ¡No! ¡Aléjate, Karim! ¡Aléjate, aléjate! ¡Ay, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! Escóndete por ahí ¡Escóndete por ahí! ¡Ay, no vienen por ti! Solo queda uno rojo Tú le puedes ganar ¡Vamos! Confío en ti Confío que tú puedes ¡No, pues ya se acabó esto! ¡Acá estaba el rojo y nadie le ganó! ¡Vamos, rápido! ¡Ay, cómo nadie vino para acá! A ver, chicos Vamos a mejorar el arma Y vimos una espada de Minecraft ¿Qué te parece si la ponemos? ¡Sí! ¿Sí? A ver, ya la compramos Ya tenemos espada de Minecraft Vamos a ver qué tal está A ver, a ver Nueva ronda ¿Qué prefieren? Comer comida pasada Ah, ok ¿Qué prefieren? Comer comida echada a perder todas las noches O comer comida china todas las noches Comida china, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! No sé quién preferiría comida echada a perder Comida guácala de basura ¡Uh, estamos todos de este lado! Y miren Mejoramos el arma con la espada de Minecraft ¡Wow, es gigante! ¡Órale! ¡Está con ganas! Mira, vamos a ganarle a esta monita ¡Es gigante! ¡Sí! Vamos a buscar el equipo azul ¿Dónde está el equipo azul? Azul ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uh, le ganamos! Otro azul, ¿dónde habrá? ¡Ah, mira! Ya está un azul ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a acabar con ese! ¡Sí! ¡Ganamos la ronda, chicos! ¡Oye, qué es esto! Chicos, aquí hay varios suscriptores Un saludito para todos ellos Hay uno que se llama Karim Juega también Hay bastantes, Karim, aquí Hay bastantes, Karim, Juega así ¡Ajá! ¡Nueva ronda! ¿Qué prefieres, Karim? No escuchar música de nuevo O nunca jugar videojuegos ¿Qué prefieres? Nunca escuchar música Nunca jugar videojuegos ¡Ok! ¡Ah! Nunca escuchar música Ok, entonces Karim ha escogido No escuchar música de nuevo Él prefiere seguir jugando videojuegos Sí, ves que me encantan los juegos ¡Uy! ¡Y somos bastantes! ¡Somos bastantes! Vamos contra tres Voy contra este mono de tres cabezas Vamos, vamos, vamos a acabar con él Vamos a acabar con él ¡Vamos! ¡Sí! ¡Le ganamos! ¿Y qué otro es del equipo azul? ¿Cuál otro es? Creo que ya, ¿no? ¡Sí! ¡Qué fácil! Oye, este monito tiene los monitos Las mascotas de Meep City Sí, este monito tiene las mascotas de Meep City, ¿verdad? Sí ¡Uy! A ver, chicos, una ronda más ¿Qué prefieres, Karim? ¿Que te coma un oso? ¡Ay, no! ¿O que te coma un rinoceronte? ¿Cuál? Escoge uno ¿El oso o el rinoceronte? El rinoceronte ¡El rinoceronte! ¡Uy! No sé si sea una buena opción, Karim Chicos, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Que se los coma un oso o un rinoceronte? ¡Y no! ¡Somos bien poquitos! ¡No pasa nada! Dale, Karim, es tu turno ¡Vamos, vamos! ¡Contra el equipo azul! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se vio bien feo, miren Se vio como cuando en el rompehuesos te pegas ¿Verdad? Sí Yo creo que ya vamos por la última ronda ¿Qué te parece, Karim? ¡Bien! Chicos, vamos por la última ronda A ver qué pregunta nos toca A ver, chicos, ¿qué prefieren? ¿Ser tu personaje de videojuegos favorito? ¿O ser tu personaje de película favorito? ¿Qué prefieres, Karim? Por ejemplo, ser Mario o ser un Minion Ser Mario Entonces, de videojuego Ok, entonces ha elegido, Karim, personaje de videojuego Y... ¡Uy! ¡Está reñido! ¡Muy bien! ¡Pues dale, Karim! ¡Vamos contra el equipo azul! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira ese poder! ¡Mira ese poder! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué vamos a tener? ¿Ya qué equipo azul? Eres el equipo azul Vas contra los rojos Mira, si le das dos veces seguidas Hace un poder especial ¡Ganamos! ¡Sí! Bueno, chicos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Un saludito para todos los suscriptores Que estaban aquí jugando con nosotros Uno era Galaxy Había otro, Karim juega también Un saludo, chicos Y... Hasta aquí dejamos el video Espero les haya gustado Si les gustó Díganos en los comentarios Sugiénanos otros juegos Para también subirlos al canal No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita La campanita de notificaciones Y despídete, Karim Adiós, hasta la próxima A ver si crees ¡Bye! ¡Y bye!